Estamos ahora sí bien listillos desde chiquillos porque hemos estado haciéndole preguntas a usted acerca de que bueno, ese tipo de relaciones en las que son amigos y novios al mismo tiempo, o sea que se prestan el cuerpecito pero no hay ningún compromiso, serán realmente relaciones que funcionan, serán relaciones que pueden cambiar de eso a una relación como la que quizás uno de ellos quiere. Pues tenemos aquí como siempre a Jennifer Flores, nuestra especialista. Bienvenida, qué guapa. Y como dice, prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Yo no sé si que siempre existe esto en el que por más que los dos digan, sí, es una relación sin compromiso, uno de verdad entra pensando en eso de que no hay compromiso, no va a haber dramas, no tengo que preocuparme por una relación. Pero la otra persona entra pensando, bueno, quizás con mis artes amatorias se quiere quedar conmigo. Exacto, lo logro convencer porque pues obviamente te gusta. Eso es lo que realmente se da en este tipo de relaciones. Siempre en una pareja hay uno que tiene ese deseo de no querer un compromiso con el otro. Puede ser porque tenga temor al compromiso, porque haya sufrido y ya no quiera volver a sufrir o porque sencillamente en ese momento no desea nada, sino un pasatiempo. Alguien para, como decían ahorita, fuera un part time. O probablemente porque es una persona egoísta, porque ellos no quieren nada serio contigo, pero tampoco quieren que tú estés con otra persona. Bueno, pero también aplica para las mujeres, porque también hay mujeres que lo tienen a uno ahí en stand-by. No vengas a decir tú que solamente somos los hombres. ¿Te entiendes? No, no, ¿qué pasa? Es mayor el porcentaje de hombres, pero las mujeres, y yo lo recibo en consulta últimamente, más mujeres con menor deseo de estar comprometidas que los hombres. Parece que la cosa se estuviera volteando. Y yo no quiero ponerle más sal a la herida, ¿verdad? Pero si tú quieres la que te la pasas diciendo que no quieres una relación y que nada más tienes así amiguitos por ahí. Ahí está. Bueno, sí. ¿Qué pasó cuando te hablaron de compromiso? Cuando me hablaron el gringo. Lo mencionó. Lo mencionó. De tu culpa. Es que es la verdad, porque es que la realidad es que lo que nos has dicho muchas veces aquí es eso, de yo no quiero ahorita un compromiso, no me interesa volverme a casar, no quiero nada así, y yo tengo mis amiguitos cuando tengo ganas. Me asusta, pero me gusta que me quieran solo para ellos. ¿Me entiendes? Me asusta, me asusta el compromiso, ¿por qué? Porque yo soy una mujer que llevo años soltera, soy extremadamente independiente, súper todo, yo soy todo, cuatro por cuatro, soy yo. Y tú se los dices desde un principio así, yo nunca voy a tener una relación contigo. No, porque tú sabes que se le vende su sueño. Ahí, ¿qué es donde está? Ahí, ahí, ese punto. Bueno, entonces, está contestado lo que ustedes decían. Está la persona que quiere estar contigo, que se muere por ser tu pareja, y tú sí, mi amor, pero ahorita solamente amigobios y después sácate, vámonos, que yo sigo soltera y vivo mi vida. Pero es una más doble filo. Estas relaciones no funcionan. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que si, Jenny, tú eres la experta, a lo mejor es buena idea, al principio es muy divertido, lo prohibido, porque no es tuyo, pero sí es tuyo, pero alguien se termina enamorando, alguno de los dos. Estas relaciones funcionan hasta que una de las dos personas empieza a querer algo más y la otra dice no. ¿Por qué? Porque se empieza a generar el sufrimiento y ahí empieza la dualidad. Me gusta, lo quiero, pero estoy sufriendo porque nada llega al término de compromiso que yo quiero. No hay responsabilidad, no hay horarios establecidos, no hay un compromiso de te tengo que escribir, es más, ni siquiera cómo estás hoy, ni siquiera eso. Se pueden ver una vez al mes, dos veces, tres, cuatro, cinco veces. Tú sabes nada más para qué te llamó. Para qué te llamó, exactamente. Ahora, aquí viene la situación que quiero preguntarle a los hombres, porque desde un... No, es que la realidad es esta. Ustedes vamos a poner el ejemplo de los hombres ahora. El hombre desde un principio le dice a la mujer, yo no quiero un compromiso y nada más te quiero para cuchiplanchar. Y ella dice, claro, claro, es lo mismo que yo quiero. Pero después, cuando ustedes no le llaman, viene esa mujer y los empieza ahí. Es que tú nunca me llamas, es que no estás ahí. O sea, al final la mujer nunca acaba de entender que no es realmente una relación. Yo te voy a decir la verdad, Penélope, la verdad, eso es en otra generación. Hoy en día ninguna chica te va a decir, ay, pero si tú le dices, oye, vamos para esto, y va a aceptar. Ninguna te va a decir, oye, ¿y por qué no me llamaste? ¿Ellas quieren exactamente lo mismo? No, no, sí lo hacen, Danilo. Mira, en consulta yo voy a poner un caso que me llama mucho la atención en consulta, que recibí hace poco, hace como dos meses. Esta mujer llega porque tiene una relación informal. ¿Cuántos años tiene? Más de 40. Exacto, porque tiene más de 40 años. Ninguna mujer de 64 te va a decir, oye, papi, no me llamaste, voy a decirme buenos días. No te llaman, no te llaman. Ahí voy, eso es lo que te iba a contar. Yo el caso lo expuse, como un ejemplo sin nombre, obviamente, en Instagram. Llevaba nueve años con una informalidad y ya empezó a sufrir porque él siempre le decía, no quiero compromiso, te lo dije desde el día uno. No quiero hijos, te lo dijo desde el día uno. Entonces ella, su reloj biológico, más de 40 años ya. Y a partir de ese caso, puesto en redes, empezaron una cantidad de mujeres a decirme, habían unas de 15, de 12, que es más común de lo que estamos imaginando. Sí, pero eso es responsable de la persona, eso es responsabilidad de la mujer. Pero lo que dice Pérez López, lo que yo quiero decir, esa mujer empieza y acepta el acuerdo, pero luego ese acuerdo se vuelve un cuchillo. Y no lo acepta. Hay un problema. El chef vino como boludo. No, no, bueno, eso, me han tenido también en stand-by, en esa dualidad. Yo te voy a preguntar, porque algo de lo que dicen también, que lo que sucede en este tipo de relaciones, es que no deberían de durar más de tres meses. Porque después de los tres meses es cuando ya hay el conflicto de los entrenamientos. Pero a los tres meses es cuando más picado estás. Mira, partiendo desde el punto. Si el cuchiflancho estuvo bueno, dices, no, pues ahora sí me gustó. ¿Quién está bueno? ¿Quién lo quiere dejar? ¿No sabía? Si está bueno, ¿quién lo quiere dejar? Nadie, yo no lo quiero dejar. El que quiere un compromiso. Oiga, el problema aquí es la continuidad. Si uno no ve tanto a la persona, es más difícil que te acoples con esa persona, que te enganches. Cuando pasas más tiempo con esa persona, es natural que uno de los dos tenga que brincar y decir. Y que tengas que decir, oye, ¿pero por qué te pones celoso cuando llega este tipo y metí el rollo? O viceversa, ¿por qué te enojas si llega una mujer y mete el rollo? Si estamos como en una relación abierta, ¿no? No tenemos un título, ojo acá. Pero hay exclusividad. No tenemos un título, no somos novios, no somos esposas, no somos ñaos. Pero, 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 pero con cuidado y con orden. Porque el desorden tiene que hacerse con orden. Todo lo vamos a hacer con cuidado, mija, todo es con cuidado. Te estás acostando con Villegui y todo el que llegaba y me pegó un zapito. Porque hasta en la boca te pueden pegar un zapito, mi amor. Pero, 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 ¿cómo vas a saber? No, no vayas a... Eso se arriesga. Vamos a aclarar algo, relaciones informales, y vamos a tomar lo de Danilo y lo de Chiqui. De hoy en día, no se llaman, pero sí tienen acuerdos de exclusividad sexual, pero no somos novios. Ni somos nada, ni somos parejas. Pero si hay acuerdos de exclusividad, hay acuerdos de frecuencia, es un list. Es un acuerdo de frecuencia. Es de una sola cueva, pues. Pero si no hay exclusividad cuando estás casada. No vas a creer, no vas a creer, no sé, hombre. Por Dios. Es real, pero esos son acuerdos ficticios que se establecen y duran años. Ficticios, ya viste. Y se ven todo el tiempo y tienen una relación, pero no se llaman. Son sinceros. Esa es la moda de hoy, por el temor al compromiso que es una pandemia que sufrimos todos los que sufrimos. Normalmente, la exclusividad la brinda quien se enamora. Sincero, ¿cómo? Quien anda buscando algo en serio. Sí, mamá, yo no voy a estar con nadie, nada más contigo que estoy yo, cuando y la otra persona haciendo y deshaciendo. El punto aquí es que qué tan sano es estar con una persona que no quiere nada cuando tú quieres. Pero si las dos personas están de acuerdo, todo está bien. Yo pienso que es un castigo de arena. Que al paso del tiempo se va a caer, o sea, se va a deshacer ese castigo de arena porque no estás construyendo nada. Simplemente es una relación sexual. Y sabes que es lo más triste, que ahí uno vegeta y demora, o sea, te vuelves un vegetal. Vegetas con una persona porque no quiere compromiso, pero lo quieres. Entonces hay una adherencia ahí. ¿Y qué pasa? Se te va tu mejor ciclo para hacer amor y vida con alguien. Y cuando quieres aterrizar, estas personas que reciban consultas, es tarde. El aterrizaje puede llegar con terapia, porque el tema no es de la otra persona. El tema es tuyo personal. ¿Cuáles traumas tú vienes arrastrando? ¿Cuáles son las limitaciones que tú tienes? Necesito terapia, necesito buscar a alguien. Bienvenida a mi consulta. Después de esta terapia, lo más importante es decirle, yo lo digo como hombre desde mi postura, hay que ser consciente y generoso y dejarlas ir, que lo digo aquí cada vez, déjala ir, déjala ir, déjala ir. Porque lo que usted dijiste, le estás quitando el tiempo a esa persona de tener hijos, ya tiene 40 la que estabas en la misión. Pero tú ya fuiste sincero. Déjala ir, déjala ir. Tú ya fuiste sincero, es ella la que no se quiere mover. Es que al final del día, al final del día, les hace daño. Les hace daño, están enamoradas de ti, quieren estar contigo, la pasan bien contigo, no se abren con otra persona, saben que andas tú con siete otras personas, no importa, ¿siete? Once hasta diez a veces. Pero bueno, la cosa es la siguiente, si eres bueno, si eres buen hombre y tienes un corazón, tienes que dejarla ir. Yo sé que decía la gente, déjala ir, déjala ir, déjala ir. Y poner acuerdos, por ejemplo, si empezaste, la relación abierta. Déjala ir entre paréntesis, no se va a ir. Pero ya pasaron tres años y te estás enamorando y quieres algo más, y él te dice que no, pues entonces ya, al que sigue, porque tú si quieres algo serio, tú si quieres hijos, etcétera. Y ahí viene otra cosa, el síndrome del galán. Que eso es delicado y ya voy para allá. ¿Qué pasa? Que esta persona que te tienen el no compromiso, no compromiso, compensa ese sufrimiento, esa inestabilidad, ese suspenso, con ser pareja perfecta en otras cosas. Y la persona, ¿por qué no te vas de ahí? Claro, nadie... Yo estoy diciendo lo contrario, déjala ir. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Pongámonos, si tú estás sufriendo, solamente sufriendo, es fácil irte. Pero cuando tú estás sufriendo y compensando, no es fácil. Hay que compensar, hay que compensar siempre, familia, hay que compensar. Pero nosotros le hicimos a usted una pregunta y... La pregunta era, ¿las relaciones informales funcionan a largo plazo? Y usted dijo... Pues dijo que no saben. No, no, no. Está, está, está en parte. Está en parte. Literalmente dijo, no sé. No sé. Como que sí, como que no. Gracias, Jennifer, como siempre. Y ahora sí, como decía mi abuelita. Lo habrá dicho. Ya, muchachas, ármense de valor. Por favor, díganle a ese hombre, si solo me vas a hablar para cuchiplanchar, pues háblame todos los días. Sí, por favor. No, 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 no.